En las elecciones territoriales 2023, Guadalajara de Buga eligió a quienes serán los encargados de ejercer el control político de la administración municipal y el estudio de los proyectos de acuerdo. Así quedó el Consejo Municipal de Guadalajara de Buga. La victoria de Dilian Francisca Toro en estas elecciones demuestra el reconocimiento y la confianza que la ciudadanía tiene en su liderazgo y experiencia. Después de conocida los resultados en el Valle del Cauca, la gobernadora electa dio un discurso de agradecimiento a quienes la apoyaron. Hoy quiero decirles una palabra que me sale de lo más profundo del corazón y que en esta noche cobra gran importancia y es gracias. Gracias a Dios que me ha traído con bien hasta este momento. Gracias porque en él encuentro siempre el refugio espiritual y encomiendo hoy y siempre a nuestra región. Gracias eternas a mis padres que desde el cielo iluminan mi vida. Dilian reconoció que su victoria fue gracias a la confianza depositada por los vallecaucanos en su trabajo. El agradecimiento más especial. Gracias a los vallecaucanos, a quienes votaron por mí y confiaron en este programa hecho con experiencia, autoridad y mucho compromiso. Gracias por elegir de manera libre este proyecto que nos convoca a todos para derrotar el odio que nos asedia. En su discurso hizo hincapié que no solo trabajará por quienes la eligieron, pues el valle que propone incluye a todos sin excepción. A quienes no votaron por mí, les garantizo que también trabajaré por ustedes, por sus sueños y sus proyectos. Gracias porque hoy ganamos todos de la mano de la verdad, la transparencia y de una campaña limpia basada en propuestas. Con su victoria, Dilian Francisca Toro se compromete nuevamente a trabajar incansablemente por el progreso y el desarrollo del Valle del Cauca. Hoy me comprometo con ustedes a cumplir con mi promesa de trabajar sin descanso, como todos me han visto hacerlo. Y hacer realidad el sueño que tenemos de un departamento seguro, con más competitividad, innovación, emprendimiento, con inclusión y oportunidades para generar bienestar y la calidad de vida que todos merecemos. Dilian Francisca Toro además reconoció la victoria de los demás alcaldes de los diferentes municipios y se comprometió a trabajar mancomunadamente para el progreso del Valle. Quiero felicitar a los alcaldes electos de los 42 municipios de nuestro departamento y en especial Alejandro Eder, alcalde electo de Cali. Y manifestarles que en mí y en mi gobierno encontrarán siempre una coequipera para devolverle a Cali y al Valle la esperanza, la seguridad y la alegría. Muchas gracias y recuerden siempre que el Valle vive en mí, vive en vos y vive en todos. Muchas gracias. La reelección de Dilian Francisca Toro como gobernadora del Valle del Cauca marca el inicio de una nueva etapa para el departamento. Su experiencia y liderazgo son elementos clave para seguir construyendo un Valle del Cauca próspero y equitativo.